Hoy en la celebración de 38 años de existencia como cadena nacional de esta empresa Omega Estéreo, nos complace muchísimo presentarles a una de las, ya es candidata a la Vicepresidencia de la República, es la docente universitaria, catedrática de la Universidad de Panamá, economista, la señora Maribel Gordón, ella es candidata a la Vicepresidencia por el Frente Amplio por la Democracia. Y también es la Vicepresidenta del partido. Una persona altamente representativa. Bienvenida, profesora, ¿cómo está usted? Bien, gracias por la invitación. Primero permítanme felicitar los 38 años, es un periodo significativo de desarrollo de una institución de medios de comunicación social como la Omega Estéreo, así que felicitamos a todos los hombres y mujeres que trabajan arduos para que este proyecto haya prevalecido por tanto tiempo y le auguramos muchos años más. Muchas gracias, muchas gracias, profesora. Entremos en materia, mire. La mujer hoy día, felizmente, tiene una presencia que se ha hecho a punta de esfuerzo y afortunadamente hoy tiene mayor reconocimiento que antes. Y no lo digo yo, ahí están los hechos, son irrebatibles. Pero, ustedes como plataforma, como plataforma política, ¿en qué se fundamenta el objetivo del FAT? Con miras a participar en estas próximas elecciones. ¿Cuáles son los principales o los puntos elementales de la campaña de ustedes, profesora Gordón? Sí, nosotros hemos hecho un planteamiento que tiene que ver con un plan para el desarrollo nacional y social, al cual estamos haciendo énfasis en la medida que es necesario reactivar los elementos que puedan conducir a un Panamá para todos, que es la base de nuestro programa. Lo hacemos convencidos de los intereses de las grandes mayorías de este país. Y uno de ellos, centrado, es a descentar el país. Este es un país que ha sido cada vez más profundizado por las diversas administraciones de gobiernos en la corrupción y la impunidad. Y eso tiene un alto costo social. Desde el punto de vista de la economía, decimos, puede estar alrededor de un 20% del PIB, la corrupción. Otra de las bases de nuestro programa tiene que ver con el hecho de levantar una propuesta de rescate de los sectores productivos del país, el sector agropecuario y el sector industrial, que cualquier país que pretenda llegar al desarrollo tiene que hacerlo de una manera ordenada. Y esa manera ordenada en todos los países que hoy se denominan como desarrollado ha sido impulsar el agro, a partir de eso establecer una estructura de transformación de esos insumos, es decir, la materia prima general, sector industrial, que es el que transforma, y un sector servicio que se corresponde con la dinámica de los sectores productivos. En Panamá, bueno, por nuestra posición geográfica, dicen algunos, el desarrollo de los sectores industrial, agropecuario y servicio comercio es de una estructura hipertrofiada, es decir, un desigual equilibrio entre cada uno de ellos. Nosotros no estamos planteando concentrarnos solo en sectores productivos, sino que haya un equilibrio más armónico para un desarrollo económico. Y otro de los ejes importantísimos para nosotros es la necesidad de que las personas, los miles de panameños que hoy no logran cubrir sus necesidades fundamentales de vida, puedan tener el derecho a gestar una vida digna, y eso significa garantizarle todas las condiciones que hacen la vida saludable. Cuando te hablo de la corrupción, profesora, esa ha sido la punta de lanza de exitosas candidaturas, me explico. Ya Jair Bolsonaro en Brasil, su principal elemento fue hablar contra la corrupción, acabar con la corrupción y por consecuencia acabar con lo que es la vergüenza de que la justicia no ha funcionado adecuadamente para Bolsonaro, como hombre de derecha, de la más añeja derecha está allá. Seguimos subiendo por el hemisferio, vamos a Bukele, que ganó en El Salvador, hombre de centro, gana diciendo no vamos a permitir más el robo al Estado y vamos a castigar a los culpables. Hay tres presidentes que han tenido problemas con la justicia, detenidos incluso, hay uno viendo. Y si subimos hasta el norte está el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que usó exactamente el mismo mensaje, no robar, no robar, no robar, y que va a haber castigo para él. Ustedes se están identificando también en esos prefectos de Panamá. Ustedes tienen la ventaja de que no tienen o cuentan con personas señaladas hasta ahora por acto de corrupción, lo cual les da un poquito más de fortaleza. ¿Esa es la razón? Hoy en Panamá se habla mucho de la corrupción. Nosotros venimos denunciando los actos de corrupción desde hace mucho tiempo. Incluso tuvimos la oportunidad de documentar esa información en un informe que se llamaba, que se llama, perdón, 25 años de corrupción. Cuando nadie en este país denunciaba los casos. Eso lo sacamos después de la administración de Ricardo Martinelli. Hoy tendríamos que hacer 30 años de corrupción para seguir. Y en los cinco últimos años se destapan escándalos muy significativos, como han sido los Panamá Papers, los de Odebrecht. Entonces, para nosotros ese es un planteo que no es nuevo. Lo hacemos consciente de que cuando se llevan los recursos que son públicos, eso significa que las necesidades sociales van a ser desatendidas, como en efecto pasa, y lo vemos reflejado en lo que son los temas de educación, de salud, del acceso a vivienda, incluso de acceso al agua potable, y digo incluso porque Panamá es un país rico en el recurso hídrico. Pero aquí en San Miguelito casi 200 mil personas no reciben agua potable 724. De la corrupción hay que acabarla, hay que adecentar. Nosotros no tenemos, y creo que es la única candidatura, nadie involucrado en escándalos de corrupción. En las demás propuestas aparece un antecedente que los vincula. No es el caso del Frente Amplio por la Democracia. Bueno, licenciada, dice que los políticos que aspiran al poder tienen que poner a soñar a la gente. Quedarse denunciando la corrupción, la corrupción es un problema mundial en América Latina, la corrupción electoral que ha vuelto la reelección que antes estaba prohibida en América Latina, ahora en todos los países exceptuando México se permite la reelección. Inclusive Panamá tiene eso bueno, no se reelejen los presidentes. Licenciado, usted fue candidata ya por primera vez a la vicepresidencia por el partido. El partido le fue mal. Ahora se reinscribieron. La pregunta es, ¿por qué el FAT no logra que el trabajador vote por un proyecto popular? Bueno, eso es... Yo creo que hay que poner el tema en su justa dimensión. Cuando fuimos a elecciones en el 2014, mientras todas las candidaturas y sus partidos tenían cinco años de estar en procesos de campaña electoral, el Frente Amplio por la Democracia lo hizo en seis meses. Nos inscribimos, hicimos congreso constitutivo, y faltaban dos o tres meses, lo hicimos en noviembre, faltaban seis meses para el proceso, las elecciones del 4 de mayo. Lo reconocemos, inexperiencia también en el plano político electoral. Nosotros, la mayoría, no pertenecíamos a ningún partido político. Si bien veníamos de movimiento social, son estructuras de funcionamiento distinto. Lo gremial es más sectorial. lo político electoral es más territorial. Entonces, la necesidad de una organización, una estructuración al nivel nacional, fue una de las cosas que nos afectó. Pero el elemento principal, nosotros fuimos los únicos que no contamos con el recurso proveniente de la corrupción. Todos los otros partidos y la reelección de sus diputados estuvieron sobre la base de los 420 millones del PAN. Eso no pasa ni pasará en el Frente Amplio por la Democracia. Y así lo daba el dictamen de la distribución de los 400 millones de dólares que financió la reelección de muchos de los que hoy están en la Asamblea de Diputados. Bueno, los obreros están agremiados en un sindicato, hay una relación del sindicato, hay un apoyo de muchos de los compañeros sindicalistas, pero no todos los obreros de la construcción, por poner un ejemplo, son parte del Frente Amplio por la Democracia. Son instancias distintas. Muy bien, vamos al corte de conversación. Están escuchando a la catedrática universitaria de Maribel Gordón. Ella es candidata a la vicepresidencia de la República por el partido FAD. Más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, la triplicada esta mañana es la catedrática universitaria Maribel Gordón. Ella es candidata como vicepresidente de la República por el partido FAD. Camila. El FAD, y yo creo que se notó para quienes vieron el evento de la prensa de Visión 2019, es el partido verdaderamente diferente en la papeleta. Hay elementos diferenciadores entre el FAD y las demás opciones, aún con los independientes. Hemos mencionado un par de temas económicos, por ejemplo, usted mencionó los Panama Papers y hubo otros escándalos. Podría decirlo también. Sí, pero particularmente sobre nuestro sistema financiero, los Panama Papers, la respuesta que se dio y muchos de los comentarios que han salido al respecto han sido posiciones bastante de la derecha. me interesaría conocer su posición, más o menos, si ustedes hubieran estado en el poder. ¿Cuál habría sido su respuesta a los Panama Papers y qué cree que debieron haber hecho o no debieron haber hecho? Bueno, nosotros en su momento, y creo que fuimos de los primeros en pronunciarnos a nivel nacional, señalábamos que el problema que aquí se quiso interponer como que era un problema de la nacionalidad y frente a ese problema de defensa de la nacionalidad se quería esconder los actos de corrupción, nosotros rechazamos ese sistema. Dijimos que lo que estaba sucediendo tenía que ver con esta política de la apertura económica y el papel que juega hoy la actividad financiera, la actividad de la intermediación financiera, coloca el 82% de la actividad del comercio internacional a nivel mundial, es decir, ha sido creciente y eso es esta intereses particulares de las diversas fuerzas y de los diversos paraísos fiscales. Pero eso no nos puede llevar a nosotros a decir que no hay que investigar, que no hay que enjuiciar y que no hay que condenar a los que resulten responsables. Aquí realmente cuántas personas por el caso de Panamá Paper por Odebrecht están detenidos o están siendo juzgados e investigados. Entonces, eso nos llevó al planteo que se ha evidenciado en este país que hay una justicia selectiva porque hay personas que están involucradas pero si están directamente vinculadas a los intereses gubernamentales o de los grupos del poder económico son extraídos de ese proceso de investigación. aquí nosotros no podemos permitir justicia selectiva aquí tiene que haber certeza del castigo y eso es lo que no pasa en Panamá. Y otra coyuntura importante que han salido recientemente en términos de políticas públicas y por eso quería arrancar por ahí para conocer su visión económica de su nómina en la que usted participa por ejemplo se discutió una ley de penalización de elevación fiscal y hay otros temas nacionales que me interesaría conocer la posición de su nómina al respecto. Fíjate sobre la evasión la penalización de la evasión fiscal que hoy se veía como una estructura juzgada administrativamente y no penalmente nosotros somos del criterio que quien evade tiene que penalizarse algunos dicen pero son mis recursos en este país hay una estructura impositiva de carácter regresivo en Panamá los que más ingresos obtienen pagan menos impuestos nosotros hemos planteado la necesidad de caminar a un sistema progresivo donde los que más tienen aporten más y todo el mundo tribute si estamos planteando que todo el mundo debe tributar porque un tributo no es más que pasar ingresos de manos privadas a manos sociales eso sí con un proceso transparente de rendición de cuenta donde los recursos se han utilizado en la atención de las necesidades sociales y en el impulso del desarrollo nacional si esas reglas son claras si tenemos un gobierno ético que es el que está planteando el Frente Amplio por la Democracia aquí no hay motivo para la evasión fiscal no debe haber un motivo usted hablaba de lo siguiente disculpe Panamá tiene el privilegio de que tiene muchas venas líquidas tiene un potencial hídrico el agua en Panamá felizmente la tenemos a disponibilidad en todo el país unas áreas más que otras pero usted dice que en San Miguelito por ejemplo hay más de 200 mil personas en agua esas asimetrías casi vulgares que se dan aquí en Panamá son precisamente caldo de cultivo para cualquier tipo de malos pensamientos incluidas incluidas el resentimiento social claro y eso es un riesgo que me da la impresión que algunos miembros de la clase política y gobernante no han tenido la visión de leerla ni de interpretarla usted la ve igual usted como profesora como catedrática universitaria precisamente en materia de lo que es economía usted es economista yo soy economista ok dígame si obviamente aquí se habla mucho de el problema de la inseguridad que ha ido en inseguridad ciudadana que ha ido en crecimiento y frente a ese tema de la inseguridad ciudadana se han querido establecer medidas mecanismos que lo que llevan es dice mano dura no resuelve el problema ¿por qué no lo resuelve? no lo resuelve porque efectivamente no estamos atendiendo las causas que generan el problema nos quedamos en lo aparencial nosotros estamos proponiendo una política criminológica que atienda el problema y cuando hablamos de ello estamos refiriéndose a que se atienda desde el punto de vista social en este país hay un componente importante de jóvenes que son expulsados de la educación en Panamá la educación va a es supuestamente obligatoria y gratuita hasta la educación de la premedia hay casi un 50% de los jóvenes que salen de la premedia que no asisten a la fase de la media ¿y por qué califica usted que sucede eso? yo creo que no hay una condición de que se valore que la educación es una parte importante del desarrollo nacional y social que permite que efectivamente los estudiantes los jóvenes tengan oportunidades nosotros estamos planteando que la educación debe ser gratuita obligatoria hasta el sector de lo que llamamos la educación superior como sucede en muchos países del mundo en este país además las fuentes de empleo no están hechas para los jóvenes 15% de los jóvenes que buscan trabajo y deberían estar en las escuelas no lo encuentran el mayor desempleo lo tienen jóvenes y mujeres de este país entonces ahí hay otro aquí no hay actividad que fomente el arte la cultura el deporte ¿cuál sería la propuesta del Frente Amplio por la Democracia la nómina compuesta por usted el señor Saúl Méndez para lidiar con estos problemas estructurales que llevan a la pobreza y que también generan inseguridad? por eso nosotros lo que hemos dicho es que hay que atender las condiciones que hacen saludable la vida ¿qué hace saludable la vida? en un infante en las jóvenes tener el acceso a los alimentos aquí mueren niños por desnutrición y hay un fuerte nivel de desnutrición en los niños de las comarcas y áreas rurales allí no puede haber desempeño académico ¿cuántos niños y niñas no logran culminar la primaria? aquí estamos hablando de que el 36% de los jóvenes que estudian en algún momento han tenido que trabajar para resolver las necesidades fundamentales de vida de su familia entonces eso nos lleva al otro tema la necesidad de que los padres tengan trabajo digno y salario justo yo tengo un paréntesis en eso que usted acaba de decir porque usted habla de los padres pero en Panamá es una realidad por más que a la gente no le guste que usualmente estamos hablando del padre o la madre porque tenemos muchas familias yo una vez me dijeron el porcentaje y no recuerdo cuál era aquí la mayoría de las familias no están compuestas por una pareja casada y usualmente no están compuestas por una pareja entonces cómo lidiar con ese tema si hay tanta inestabilidad en la base y qué propone el FAD para tratar de mitigar un poco esta situación bueno hay varias cosas ni siquiera a veces está compuesta por el padre y la madre pero si está compuesta por el padre o solo por la madre o por la pareja usted sale a las 5 de la mañana de su hogar y regresa a las 9 10 de la noche ahí tenemos un problema no hay tiempo para la familia una de las cosas que nosotros estamos señalando es la necesidad de construir estos centros de orientación infantil en las comunidades son COIF los llamados COIF que en algún momento decían era una guardería donde guardo al niño ese no es el concepto hasta la sabotearon llegaron un momento te recuerdas a acusar de que eso era comunismo y frenaron a Torrijos por eso porque creaban COIF fíjense los COIF tienen implicaciones importantes en el desarrollo psicomotriz de los infantes permite además una alimentación hay que hacerlos de carácter público de carácter municipal y un acompañamiento también y un acompañamiento científico donde el niño pueda canalizar sus habilidades sus intereses ¿cuántos artistas perdemos? en Panamá no hay una una política que genere cultivar el arte quiero que diga algo señora catedrática es triste lo que va a decir el señor Murgas Camila y nuestra invitada Panamá no no Panamá los gobernantes de este país han sido de alguna forma egoístas con la cultura y con el arte ¿sabe por qué? no han tenido ni la valentía ni la decisión ni la vocación de elevar la cultura a nivel de un ministerio señor Murgas no sé si me explico pero es un tema es un tema más burocrático porque en verdad podría ser administrado por municipios no, no, no pero elévalo para efectos de reconocimiento a un área que verdaderamente es sensitiva a lo que estoy tratando de decir tú ves que en otros países para envidia por lo menos de la gente que pensamos no puede ser hombre quizás se crean autoridades no sé qué autoridades no sé cuánto pero la cultura no está en la agenda de los gobernantes así es fácil así es un pequeño paréntesis la única la razón por la que lo decía es que alguien puede fácilmente crear un ministerio y decir que ya cumplió o sea cuando real tú puedes tener tú puedes tener a mil personas en planilladas en ese ministerio y que no y que eso no signifique una mejora en la distribución del arte por eso que digo que quizás localmente con proyectos como hacen aquí que pintan pintan las bases de los puentes o paredes o paredes una presión pero no necesitas un ministerio para eso necesitas simplemente un municipio que se ponga yo coincido contigo porque tenemos el tema medioambiental y lo que tú dices bueno dijimos pasemos de la autoridad del ambiente a mi ambiente pero los problemas ambientales en este país siguen profundizándose en contra de lo que es el desarrollo sostenible a veces creamos institucionalidad como tú bien dices y creemos que esa es la política pública la política pública tiene que ver con esa conciencia con esa organización que permita la expresión y el desarrollo de los objetivos que nos planteamos en el caso del arte estas expresiones pueden estar y deberían estar desde las comunidades que permitan rescatar a los niños a la juventud canalizar sus esfuerzos pero el medú podría hacer eso el meduca debería tener una política seria de cultura y de deporte no la tiene tengo un corte conversar al regreso Rubén Murgas le tiene algunas preguntitas ahí aquí en Infoanálisis un programa para la gente inteligente bueno estamos a la tata final de Infoanálisis el día de hoy con la profesora catedrática universitaria de la Universidad de Panamá la profesora que nos distingue hoy aquí en Infoanálisis candidata a la vicepresidencia por el FAT Maribel Burón señor Murgas bueno Camila estás lista para la política no dé malas ideas señor Murgas continúe por favor al contrario vamos a hablar de la participación de la mujer este no va para allá va para allá coincide conmigo en muchas cosas mucha gente critica que los diputados resuelven pero la gente va donde los diputados ¿por qué? porque los municipios no tienen el fondo los ministerios están todos enclaustrados en la ciudad comenzamos por el MIDA por el MIDA ¿qué hace el MIDA aquí? Torrijos lo mandó para Santiago ya llegaron los partidos políticos y se lo trajeron para acá y tenemos ingenieros agrónomos veterinarios valiosos valiosos aquí empupitrados en ciudad capital ¿cómo empupitrados? de nuevo no si ¿verdad que hace un ingeniero agrónomo estoy de acuerdo con usted o los veterinarios cuidando mascotas cuidando pericos hay una confusión hay una confusión de los roles ¿qué opinan ustedes de la estructura del funcionamiento del Estado? si permite un funcionamiento porque esto me parece interesante nuestro amigo y visitante aquí en Fuanálisis el doctor Guillermo Castro dice que Andrés Manuel López de Obrador en México dijo por el bien de todos los pobres primero y él pregunta ¿tiene eso cabido en Panamá y cómo habría que encararlo? los pobres nosotros estamos planteando los pobres primero es lo que dice nosotros estamos planteando que nuestro programa nuestra propuesta es para incluir a los que hasta hoy han sido excluidos un país que tiene según cifras oficiales casi el más del 20% de su población en pobreza es inaceptable y ese es un promedio que sale a la luz pública y del cual yo como economista pongo en tela de duda aquí se subestiman los datos estadísticos para provocar resultados que favorezcan los maquillan los economistas hablamos del partilleo de las cifras entonces eso es lo que sucede para esconder las incapacidades las ineficiencias de las administraciones de gobierno porque utilizan políticamente todo lo utilizan políticamente un país que tiene un excedente canalero que debería tener un uso social ese excedente canalero que crece porque este país sigue creciendo ¿cómo es posible que la concentración de la riqueza quede en unos cuantos 115 ultramillonarios en su conjunto podrían hasta pagar la deuda externa de este país no pasa nada para ellos entonces son las cosas que nosotros señalamos no puede seguir gestándose queremos eliminar la pobreza tenemos que hacer una política no para los pobres porque aquí se cree que la política para los pobres es seguir manteniendo la pobreza como rédito político todas las campañas electorales hacen referencia que van a eliminar la pobreza nosotros decimos los que están eliminando son al pobre productos que no tienen acceso a la alimentación a la educación a la salud a la vivienda al acceso al agua potable a un ambiente sano entonces nuestra propuesta por eso fíjense se basa en el impulso del sector agropecuario y el del sector industrial el sector agropecuario genera seguridad y soberanía alimentaria es uno de los sectores que más genera empleo y está distribuido en las áreas más pobres está distribuida en las áreas más pobres con lo cual se crean oportunidades para las áreas rurales y detiene migración del campo a la ciudad eso haría un ordenamiento más consono con una propuesta de desarrollo nacional esa no era mi pregunta pero rapidito y la pobreza urbana la pobreza urbana bueno si hay una expulsión comenzamos a crear hacinamientos cuántas nuevas fuentes de empleo se están generando en Panamá que yo creo que es un tema que hay que tocar ¿dónde está el empleo de Panamá? dice la OIT la empleomanía se ha convertido en precaria precarismo precarismo inestabilidad laboral no seguridad social no hay los elementos que permitan el disfrute por ejemplo de las pensiones dignas entonces lo que estamos creando es eso reproduciendo precariedad si no suspendemos y nosotros decimos cambiamos y fíjense y subrayo con mucha fuerza el modelo económico la política económica que hoy está basada en exclusión discriminación y este país en pocos años va a tener una gran cantidad de población en pobreza la pobreza genera problemas sociales aquí la gente se queja de que la población sale a la calle de que hay tranques ya la población cuando sale a la calle es porque ha generado todo un proceso de ir a la autoridad para que le arreglen la fuga de agua ha ido a la municipalidad a los corregidores y no se atiende el problema aquí dicen que hay una preocupación por el déficit habitacional pero no se construye vivienda para los que no tienen altos ingresos profesora hay un dicho que dice que en Panamá no es un dicho es una forma de interpretación no en Panamá en muchos países no únicamente en América Latina sino también en Europa dicen muchos tienen poco y pocos tienen mucho eso se llama distribución de la riqueza así es Panamá ocupa el sexto lugar con peor distribución entonces en Panamá se habla de la peor distribución de la riqueza ok hablemos con ustedes como partido político es algo que no le puede dar orgullo a nadie por eso ni a los ricos ni siquiera a los ricos cuál es la solución de ustedes tiene que tener una propuesta claro la propuesta mecanismo para la distribución de la riqueza la seguridad social es uno de ellos aquí se pretende mermar el tema de la seguridad social en términos negarnos el acceso a la salud nosotros estamos planteando que la salud debe ser mirada desde el punto de vista de lo preventivo y no de lo curativo lo curativo es más caro pero al final no es este desarrollo hay que tener una política preventiva de salud hay la necesidad de tener salarios dignos para que las pensiones sean dignas casi el 50% de los pensionados de este país ganan menos de 600 dólares aquí no se vive con 600 dólares es una realidad que tenemos el problema del acceso a la educación ahora hay que tener más cosas gratis porque servicio más cosas gratis el mundo debe ir hacia no gratis sino que los impuestos rindan lo que deben recibir para garantizar en Europa se está planteando transporte público gratuito Yahoo es gratis el Whatsapp te permite hablar por celular gratis o sea debemos ir hacia un mundo donde haya más cosas gratis pero además yo insisto la recreación el arte la cultura aquí se nos niega eso eso da calidad de vida el estrés cuando usted puede ir a una obra de teatro si es que las hay pero si las hay costosísimas hay bastante hay bastante es poco rentable aún para los actores que tienen que regalar su trabajo nosotros tenemos un grupo fuerte de artistas que ha creado la propuesta del arte y la cultura en el programa del Frente Amplio por la Democracia antes que se nos acabe el tiempo quiero aprovechar para ver si nos puede aclarar porque siento que hay poco conocimiento por parte de la población cuando se habla de paridad de qué significa eso yo he escuchado cosas muy extrañas que no sé de dónde salieron a ver así que si usted y también como mujer candidata pero también como economista explicar qué es la paridad cómo es que no se le está regalando nada a nadie y por qué es importante bueno yo creo que la mujer lleva décadas de estar en una lucha permanente para que se le reconozca dicen algunas mujeres sus derechos humanos como mujer porque en la generalidad se pierden conquistas y reivindicaciones que las mujeres a las cuales las mujeres tienen derecho aquí se inició hablando de cuotas y la cuota era del 30% ningún partido político lo llenó en su momento pero además no hizo nada para llenarlo y eso se lo he dicho a mis compañeras de otros partidos políticos hay un divorcio entre lo que ellas están planteando y toda la estructura partidaria tradicional que no ha gestado el desarrollo para que la mujer tenga oportunidad hoy hablamos de paridad que significa 50% mitad y mitad es otra política que no se va a cumplir en este periodo 2019 la participación de la mujer va a ser menor no solo no se cumple esta paridad que algunos llamaron CIPER un hombre una mujer un hombre una mujer o una mujer un hombre para garantizar los partidos políticos tradicionales han reducido la participación de la mujer hay candidatas igual que usted en otro partido hay pero en menor medida que las que lanzaron en 2014 y si podemos explicar un poquito yo creo que la falta de entendimiento es en que existen cosas estructurales que causan que la mujer no quiere participar sino que tiene más obstáculos en el camino si nos puede aclarar cuáles son algunos obstáculos y que son cosas que los partidos podrían hacer para evitar esos obstáculos un ejemplo los no de Google tienen dos tienen pocos diputados pero tienen dos mujeres sentadas en la asamblea ellos nos están dando muestras de que si creen en la paridad tenemos dos minutos profesora dos minutos fíjate por ejemplo la estructura social que le dice a la mujer usted es la que tiene que cuidar a los hijos entonces esa es una de las limitantes que tienen las mujeres lo otro tenemos una estructura machista patriarcal que dice la política es de los hombres no de las mujeres y que se ve mal cuando la mujer participa creo que en eso hemos derrumbado algunos muros esos otros los obstáculos las horas en que se establece nosotros en el fato una vez nos reíamos porque teníamos una reunión la fijaron domingo y una compañera dijo domingo no es el día que yo tengo y atiendo mi hogar la gente lo veía como que el día libre ahora el problema no es y esto yo lo he venido señalando a las mujeres de este país no es solo que una mujer esté en puesto de dirección porque hay diputadas ha habido ministras incluso tuvimos una presidenta en este país el problema es el proyecto es un proyecto que involucra a las mujeres nosotros decimos en el fato el proyecto la propuesta no es para las mujeres es de las mujeres porque es de todos los excluidos ahí están las reivindicaciones sociales y de género creo que vamos a tener una de las más altas niveles de participación de la mujer en este 2019 esto parece indicar que por ahí va la cosa va a haber no sé pero va a haber más y hay más participación de mujeres no en términos generales disminuyó ya con el cierre yo creo que este año en estas elecciones que salgan que salgan van a salir van a tener un rol importante profesora catedrática muchísimas gracias profesora Gordón por acompañarnos nosotros aquí cumplimos con todas las propuestas políticas esa es nuestra misión y nuestra obligación y nos da mucho gusto tenerla aquí hoy aquí en Infoanálisis muchas gracias gracias por la invitación el equipo de Infoanálisis Camila Dames Rubén Murgas y Guillermo Antonio Dames nos vamos gracias